Buenas noches Seguimos con más de Aló Buenas Noches conversando hasta ahora con María Teresa Abelandria profesora de Derecho Internacional María Teresa, seguimos hablando sobre este tema importantísimo que tiene que ver con Venezuela y de verdad uno se preocupa sobre todo por los venezolanos que continúan en el territorio nacional que va a pasar con Venezuela si llega a ser suspendida la OEA porque todo esto que hemos visto desde que habló Mike Pence ahí ante los países miembros de la organización pareciera indicar que es una ruta a seguir que sería el camino que viene por lo menos en el ámbito internacional ¿Cuál es tu punto de vista María Teresa por favor? Mira, la Carta Democrática Interamericana se aprobó el 11 de septiembre del 2001 y fue invocada su aplicación en tres oportunidades la primera cuando se destituyó al presidente Lugo de Paraguay y se invocó la aplicación y se envió una comisión para verificar el estatus dentro de Paraguay esa comisión de cancilleres logró verificar que se había cumplido el procedimiento legal y que no había lugar a la aplicación de la carta en la segunda oportunidad se activó también en junio del 2009 cuando Celaya fue desalojado del poder y allí hubo una reunión en Nicaragua de presidentes donde decidieron con el voto mayoritario de los países de la OEA que en ese momento eran casi todos del ALBA, Petrocaribe o sea, liderado por Chávez aplicar la sanción que es la suspensión del Estado miembro y se le aplicó a Honduras durante el tiempo en que se produjeron las elecciones y se eligió un nuevo presidente luego de ello fue restituido plenamente y en el caso de Venezuela la carta está activada porque se ha invocado varias veces el artículo 20 y 21 pero no se ha aplicado la aplicación sería la suspensión eso que significa que el país queda suspendido de todos los órganos de dirección y de votos es decir, donde se tomen decisiones vale decir el Consejo Permanente y las otras instancias de la OEA donde se requiera el voto del Estado miembro eso no significa que el Estado se desvincula de sus obligaciones del pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos más bien todo lo contrario debería cumplir con cada uno de esos puntos correcto está obligado Venezuela se retiró de la jurisdicción de la corte en el 2011 pero no se retiró de la comisión exacto porque cuando tú te retiras de la comisión te retiras de la OEA no olvides que el año pasado Venezuela anunció el retiro de la OEA y envió la carta denunciando el tratado sin embargo hubo un grupo de países que le pidieron a Venezuela que no se fuera exacto por eso se retrató y Venezuela sí convalidó su presencia enviando un nuevo embajador que es el embajador Moncada correcto de manera que Venezuela está obligada así sea suspendida a cumplir con todos los pactos y convenios en materia de derechos humanos si no los cumple María Teresa entonces ¿qué pudiera ocurrir allí? ¿qué tipo de acciones pudiera emprender la OEA si es que realmente tiene algún tipo de poder desde el punto de vista ejecutorio? siempre hemos dicho que las acciones y sanciones de las organizaciones internacionales son políticas la única que tiene facultades para establecer sanciones diferentes como organismo es la ONU claro pero la OEA no tiene un mecanismo de sanción por ejemplo embargo la Carta Democrática carece y lo hemos dicho tú me has oído decir esto antes sí señor carece de un una batería de sanciones además que igual es un golpe disculpa María Teresa un golpe duro para el gobierno de Maduro un golpe muy fuerte no le importa nada yo sé yo sé que no le importa nada lo hemos visto tanto lo hemos visto que continúan pues con con su objetivo pero de todas formas sigue debilitándolo ¿no? tienes razón y no es solamente la OEA estamos hablando de la Unión Europea que sancionó a varios funcionarios del gobierno estamos hablando de países individualmente considerados que van a tomar acciones y van a imponer sanciones eso viene vienen más sanciones del gobierno de los Estados Unidos eso está prácticamente sobre la mesa previo a las elecciones o posterior a la elección pero que sanciones pudieran venir ahora disculpa María Teresa porque pensábamos que venían sanciones petroleras cosa que no se hizo efectiva o por lo menos pero acuérdate que había otro secretario de Estado claro pero de pronto era lo que se veía venir pero no fue pero había otro secretario de Estado sí, sí, sí el secretario Tillerson el menor hombre del mundo petrolero es posible y si a juzgar por lo que ocurrió ayer mientras el vicepresidente hablaba el departamento del Tesoro estaba anunciando nuevas medidas hay una actuación distinta ya no es contra ministros claro directores del ministerio o funcionarios del régimen ya fueron un paso más es decir empezaron a involucrar a personas que saben que son testaferro de personas que trabajan en el gobierno y van a seguir bajando van a ir contra las compañías fíjate que el primer país que fue contra las compañías fue Panamá Estados Unidos hasta ahora no había sancionado empresas ayer colocaron 16 empresas entonces esto viene acompañado de las acciones que probablemente tome la Unión Europea y que tome otros países de la región o sea yo creo que el aislamiento es cada vez mayor creo que la ONU también va a tomar un papel activo activo en la crisis y hay un te das cuenta que hay un concierto es decir que hay una combinación de factores para ver si previo a la elección del 20 de mayo eso te quería preguntar se produce una rectificación todo esto se está dando justo antes quedan tan solo unos 10 12 días para que se dé este proceso que han llamado de elecciones en Venezuela entonces sería para eso para evitar para ver si se evitan como tal esos comisos y que yo creo que es muy importante lo que dijo ayer el vicepresidente de los Estados Unidos que reconocen las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio eso es muy importante bueno de eso lo segundo claro al decir eso por supuesto el Tribunal recordamos que destituyó a Maduro así es y lo segundo es que no van a reconocer el resultado de la elección y ese mensaje más que a Nicolás Maduro va a quienes están tratando de participar en lo que a todas luces es una farsa y cuidado si estas personas que siguen insistiendo en participar para tratar de legitimar lo que no es posible hacer pueden entrar también en la ronda de sanciones que el gobierno de los Estados Unidos decide imponer María Teresa de verdad que te agradecemos muchísimo el haber podido conversar contigo haber podido entender un poco más lo que está pasando en relación con Venezuela en lo que piensa también la comunidad internacional y lo que pudieran ser días difíciles es decir de decisiones importantes que se puedan tomar en el ámbito internacional en torno a Venezuela un fuerte abrazo sé que todavía sigues en Washington también pendiente de lo que ha pasado con esta reunión de los miembros de la OEA y bueno desde acá también te extendemos ese abrazo que nos hacía llegar al comienzo de la entrevista un abrazo para todos buenas noches muchas gracias a María Teresa de Belande quien es abogado y además profesora de Derecho Internacional amigas y amigos ahora sí en la próxima parte estaremos ofreciéndoles a ustedes esta entrevista que realizó nuestra compañera Carla Angola al senador Marco Rubio en la ciudad de Washington en la próxima parte así que no se aparten que ya regresamos buenas noches